Ok mis cuates, volvemos con otro video. En esta ocasión aprenderemos a realizar transferencias de dinero utilizando la banca móvil del Banco Económico. Así que si quieren aprender a realizar transferencias de dinero desde su celular, quédense en este video. En este video aprenderemos a realizar transferencias de dinero desde una cuenta del Banco Económico a otras cuentas de otros bancos en Bolivia. Todo esto desde nuestros celulares. Al parecer aún hay muchas personas que desconocen los beneficios de la banca móvil. Filas, por Dios, te evitas hacer filas y perder tu tiempo. Se dijo y se tenía que decir. Así que mis cuates, empecemos a realizar transferencias a otros bancos. Créame que esto les ahorrará mucho, pero mucho tiempo. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación del Banco Económico en nuestros dispositivos celulares. Esto es totalmente sencillo, lo pueden encontrar tanto en la App Store como en la Play Store. Después ingresamos a nuestra banca móvil colocando nuestro usuario y contraseña para poder realizar transacciones desde la cuenta de ahorros que tengamos en el Banco Económico. ¿Qué? ¿Aún no tienes una cuenta de ahorro? Tranquilo crack, puedes abrirte una cuenta premium digital del Banco Económico totalmente gratis. Te enseño todo este proceso en la tarjeta aquí arriba. Ok, una vez dentro de la aplicación nos dirigimos a la parte que dice transferencias. Aquí le damos a la opción de añadir beneficiario. En esta parte muy, pero muy importante, colocar los datos de la persona o empresa a la cual nosotros queremos enviar dinero. Nos piden datos como el banco. Aquí seleccionamos el banco al cual queremos enviar dinero. Como pueden ver, se encuentran todos los bancos, cooperativas y entidades financieras en Bolivia. Para este ejemplo, seleccionaré este banco. En tipo de cuenta, seleccionaré cuenta corriente o ahorros. Selecciono la sucursal. Para este ejemplo, yo seleccionaré Sucre. Ingresamos el número de cuenta al cual queremos hacer la transferencia. Colocamos el nombre del beneficiario, sea este una persona natural o una empresa. Y para finalizar, seleccionamos la moneda con la cual queremos hacer la transacción, ya sea en dólares o en bolivianos. En este ejemplo, yo quiero enviar bolivianos, así que seleccionaré esa opción. Le damos a continuar, verificamos que todos los datos estén correctos y le damos añadir beneficiario. Ok, ya añadimos un nuevo beneficiario. Ahora, para realizar la transferencia de dinero, nos vamos a beneficiarios y seleccionamos la cuenta que acabamos de agregar. En importe de transferencia, colocamos el monto de dinero que nosotros queremos enviar. Para este ejemplo, yo enviaré 100 bolivianos. Seleccionamos la moneda en la cual queremos realizar la transferencia. Podemos escoger entre bolivianos y dólares. Para este ejemplo, yo voy a seleccionar bolivianos. Seleccionamos nuestra cuenta de origen. Por último, podemos colocar el motivo de nuestra transferencia. Este campo es muy importante porque detallaremos el porqué de nuestra transferencia. Ya sea esto un préstamo que hacemos o un pago de un servicio. Eso ya depende de ustedes, cracks. Yo les sugiero llenarlo y colocar el porqué de su transferencia para tenerlo como respaldo. Para este ejemplo, yo colocaré pago por compra de auriculares. Es solo un ejemplo. Ustedes colocan el porqué de su transferencia. Perfecto. Le damos a continuar. Verificamos que los datos sean correctos. Y si todo está bien, le damos a confirmar transferencia. Esperamos unos segundos. Y listo. Ya realizamos nuestra transferencia desde la banca móvil del Banco Económico. Lo genial de la aplicación del Banco Económico es que nos genera automáticamente un comprobante que podemos enviarlo ya sea por WhatsApp o Facebook a la persona a la cual nosotros hicimos la transferencia de dinero. ¡Fácilito! Como pudieron ver, realizamos todo este proceso en unos cuantos minutos. Cracks, cracks, cracks. Si esto les pareció fácil, déjenme decirles que aún hay una forma mucho más fácil de realizar transferencias de dinero. Y es utilizando códigos QR para enviar y recibir dinero. Les explico este proceso. Si quieren recibir dinero, simplemente nos vamos a transferencias y en la parte derecha hay un nombre que dice Simple QR. Seleccionamos esa opción. Ahora, como les dije antes, si quieren recibir dinero, simplemente le dan a cobro con QR. Colocamos el monto que queremos que nos transfieran para este ejemplo, su cuate Porto, o sea yo, quiere que le transfieran 50 bolivianos. Coloco ese número y le doy a continuar. Revisamos los datos y confirmamos. ¡Ufale! Automáticamente se nos acaba de crear un código QR. Ahora, si queremos que alguien nos deposite 50 bolivianos, simplemente le enviamos ese código QR, ya sea a su WhatsApp, por Facebook, etc. Este código QR tiene toda esta información. Para este ejemplo, yo le enviaré este código QR a una amiga para que me haga el depósito correspondiente. El código QR le llegará en formato de imagen. Ahora mi amiga simplemente entrará a su banca móvil y seleccionará la opción de pagar con código QR desde galería. Búscara y seleccionará la imagen que le acabo de enviar, verificará los datos y listo. Así de sencillo ustedes pueden enviar y recibir dinero utilizando códigos QR. Y lo más chévere de todo esto es que pueden hacerlo directamente desde sus celulares. Genial, ¿no? Ok, mis cuates, ya acabamos con otro video. Este video realmente estaba interesante, estaba educativo, así que cracks, pónganlo en práctica. Ya saben, si les gustó este video, no se olviden de regalarme un like, compartan este contenido con sus amigos. Y si quieren hacerme preguntas, siempre pero siempre respondo todas sus dudas en mi cuenta de Instagram. Así que sigan mi cuenta de Instagram. También pueden seguir mi cuenta en TikTok, me encuentran como portuguión bajo geek. Así que cracks, su apoyo es bienvenido. Aquí les habla su cuate, Brother Crack Portu. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Chau!